¿Qué es el sector agropecuario? Eduardo, ellos son miembros de la Sociedad Rural de Olavarría, gracias por estar acá, ¿cómo están? ¿Cómo andas Ignacio? Un gusto que no hayas invitado. Sebastián, ¿cómo ha estado hoy la situación del campo? Mirá, la verdad que nosotros el sector, como quedó exento de lo que es la cuarentena, ha podido seguir trabajando, porque es productor de alimentos, así que estamos en otra situación que es mucho más ventajosa que los demás. Así que hoy estamos atravesando mejores precios, digamos, evidentemente la gente no quiere tener peso en el bolsillo que vende algo de Hacienda y quiere reponerlo enseguida. Entonces hemos visto que está subiendo el tema de la invernada y lo que es la vaca de cría. Hemos tenido una primavera muy floja en pasto, con malos servicios, y esto al tacto ha repercutido en que han tenido salida a reponer los vientres. Así que está muy ventajoso el tema de los precios. ¿Y el rodeo está bien? ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Está bien el rodeo porque hace unos años se estaba hablando de que se habían perdido muchísimas cabezas, se había desinvertido el campo. Al tener mejores precios en los últimos años la gente volvió a invertir y estas diferencias de precio de exportación para la parte agrícola, muchos se volcaron nuevamente a una parte más conservadora que son los animales, ¿no? Claro, vos te referís seguramente al 2008-2009, que fue la crisis que tuvo el campo con el gobierno de turno, más la sequía que fue muy grande. Terrible fue. Eso sumó, bueno, se perdió muchísimo. Después se fue recuperando y ahora estamos en valores históricos buenos, estamos en algo normal. Y después los rodeos van creciendo, disminuyendo, con respecto a los otros negocios que son la agricultura y demás, ¿no es cierto? Pero siempre, muchas veces, nuestra actividad se toma a la ganadera como un refugio. O sea, sabemos muy bien que en rentabilidades, lo que es agricultura cuando va bien, es más rentable que la ganadería. La ganadería es mucho más estable. Es más conservadora. Claro, es mucho más estable, tenés entre el 2 o un 4% por ahí de rentabilidad, pero es parejo. ¿Hay nuevos jugadores que se meten en la ganadería o es muy difícil hoy entrar a alquilar un campo y invertir y conocer del negocio? Hoy la verdad que está muy difícil para conseguir campo, no se consigue en ningún lado, por ahí los grandes son los que más abarcan, por ahí el productor chico no tiene la posibilidad a veces de conseguir. Se le complica grande también expandirse, porque es un negocio que lleva a la expansión, como hoy decíamos, vos vendés, no querés estar con los pesos, querés volver a reinvertir. O sea, el campo cuando anda bien reinvierte toda la plata, es algo que se ve esto, ¿no? Eso se ve mucho en el campo, el campo, eso es lo que tiene, el productor cuando tiene un peso en el bolsillo enseguida lo invierte, lo invierte en cambiar una maquinaria, lo invierte en sanidad, lo invierte en genética de animales y siempre quiere ir creciendo, la finalidad es ir creciendo. Así que por eso que hoy está complicado el tema de conseguir campos, la verdad que hay muchos pedidos y muchas veces, a veces tenés profesionales que hacen algún dinero y quieren probar suerte en la ganadería y hacen como pules, se juntan y prueban e invierten. ¿Y cómo les va en general? No, no, qué sé yo, esto no es mágico, yo siempre digo que una cosa es los números que se ven de afuera... ¿Es cada vez más técnico el tema? Sí, sí, es técnico y hay que tener buena... Buen ojo. Lo que uno invierte, no, y más que nada invertir y saber lo que se hace, porque muchas veces si no uno puede perder dinero realmente. Y perdón, lo que hablás un poco, también viste que antes estaban los productores agropecuarios, era un poco el prejuicio. En cambio ahora, como dices Eva, ya está la actividad agropecuaria. Claro. Entonces es una actividad que puede entrar y salir cualquiera, no necesitas tener conocimiento, porque tenés asesores, tenés como una forma distinta de encarar el negocio. Lo interesante del campo es que tenés siempre un mercado de venta al día, o sea que vos podés producir y vos querés salir a vender una jaula de ganado y la vendés en el día. La mandás al mercado, podrás tener mejor precio, peor precio, pero tenés un mercado, ¿no? Es un bombo de día. Siempre tienes la liquidez de poder salir, o sea, si vos, vamos a decir, si vos es otro negocio y querés salir rápido, podés salir rápido. Es cuestión de 30, 60, 90 días del plazo que quieras dar, diferente cuando vos invertís en un inmobiliario, por ejemplo, a veces tenés 5 o 6 casas y para salir capaz que te lleva un año, dos años. Sí, se puede vender las casas. Hoy, por ejemplo, no podés salir. Cambio con la ganadería, salís enseguida. Bueno, esto es bueno para la gente que nos está mirando para tirar un poco de algo positivo después de tanta pandemia, porque venimos con tantos reclamos de comerciantes, de industriales, de negocios cerrados, que también hay gente, hay un motor del país que se está moviendo, que tiene que ver con la parte agropecuaria. Después se podrán discutir si los valores de los cereales están por abajo, si el dólar es mentiroso y están pagando un dólar menor a lo que es el dólar real que se maneja en el mercado. Pero bueno, es importante la barría que tiene más de 800.000 cabezas de ganado con marcas muy buenas, con razas muy buenas, como Angus, sé que a vos te gusta el tema de Angus, y que hay cabañeros muy importantes que fueron presentando, hemos cubierto nosotros con emprendedores, en la sociedad rural en Buenos Aires, con muy muy buenos reproductores, muy buenos remates acá, ¿no? Sí, por ahí también, como para hacer una salvedad, viste, lo que es el negocio que, por supuesto, que se presenta como muy floreciente, pero hay que tener mucho cuidado también con la relación insumo-producto. Totalmente. O sea, es un negocio que parece sencillo, pero vos justo recién mencionabas que hay gente que entra, que sale, porque bueno, muchas veces las cosas no salen como uno piensa, porque principalmente no tenemos mucha predecibilidad, ¿no es cierto? Como nos pasa a todos en todos los negocios, a veces se complica, o sea, hay que estar atento a ese tema y hay que estar atento también a la relación insumo-producto, porque por ahí con este tema del dólar que te sube de golpe, que te baja y demás... Todos los insumos suben a dólar. Claro, exactamente, están dolarizados. La ganadería, hay que recalcar que está especificada, por más que se exporte algo, siempre la ganadería está fijada al peso. Después termina copiando, pero los insumos copian al toque, o sea, vos donde hay una devaluación grande, al otro día vos en la lista de precios tenés el insumo a valor. Hoy en el mercado está exportador, se está exportando sin problema. Sí, hoy en el mercado, bueno, tenemos el problema de la cota Hilton que ha bajado mucho de precio, obviamente por la pandemia también que ha golpeado muy fuerte Europa, recién se están empezando a abrir ellos todo lo que se consume en restaurantes, la carne premium que nosotros exportamos. Eso se está empezando a recuperar de a poco, ha bajado mucho el precio y bueno, se volvió a reactivar China, que también se había cerrado completamente y eso a nosotros nos favorece mucho porque nosotros cuando sacamos ese tipo de vacas que nosotros no consumimos acá, ellos la consumen. Entonces, por ahí nos sacan y nos dan un valor agregado. Nosotros, antes que se abriera el mercado chino, teníamos que regalar directamente las vacas en el invierno cuando salían vacías, no valían nada. A veces, es más, a veces las dejaban morir en el campo porque no era negocio ni llevarlas al mercado con lo que había al flete. Hoy, eso se ha recuperado mucho, el año pasado llegamos a precios realmente muy buenos. Después, China cayó algo en el precio y hoy tenemos buenos precios, no solo desde el año pasado, pero por lo menos tenemos esa demanda que nos saca todo ese tipo de vacas que hoy, si no, en el mercado interno no tiene demanda. Es importante que el mundo compra todo lo que es el animal, o sea, se vende todo de los ojos, se vende de la vaca argentina, se vende todo. Lo que estaba muy barato en un momento de hace poco eran los cueros, no se estaba pagando mucho por los cueros, ¿no? ¿Esto por qué pasa? El cuero directamente hoy no... Se ha dejado de usar mucho lo que es cuero, se usa mucho sintético en muchas partes, eso también afectaba la demanda. Y después, eso pasa un tema por los derechos de exportación, por los frigoríficos, los recuperos, bueno, hay un montón de cosas ahí dando vuelta, eso está bastante monopolizado. Así que hay varios factores que influyen en el valor del cuero. Bueno, ahora venimos con todas las buenas y ahora venimos a hablar un poquito de la sociedad rural. ¿Cómo está interactuando la sociedad rural con la sociedad en un momento que le está pasando muy mal y que sabemos que pueden tener una especie de compromiso social o de responsabilidad social hacia la gente? ¿Hay alguna especie de ayuda, de interacción con la comunidad? Sí, la verdad que nosotros somos un equipo de trabajo con Eduardo y un montón de productores más que estamos en la rural. La primera parte, nosotros ayudamos al hospital, hicimos una colecta para ayudar al hospital, como otras entidades que también lo han hecho. Y después la redirigimos a lo social. Empezamos a hacer un bono de carne, elegimos 5 carnicerías de diferentes zonas de Olavarría y estamos dando bonos de carne, por eso le pido a todos los productores que si puedan acercarse a colaborar, que es importante porque la verdad que hay mucha gente que está necesitando de llevar proteína a su casa. Así que nosotros en la medida de lo posible tratamos de ayudar de esa manera y bueno, nos está yendo bien. Qué bueno, buenísimo realmente. Y hay un tema que a mí me queda dando vuelta hace ya más de un año, se cerró el matadero y creo que al ser tan importante Olavarría en cuanto a ganado, por momentos pensé, hay un proyecto municipal para abrir un matadero hasta un frigorífico. ¿No es factible que la sociedad rural a partir de armar una especie de sociedad con todos los integrantes o ser parte de tener un matadero propio acá? ¿O sea, meterse en el negocio o es muy difícil después poder gestionarlo? El problema del matadero frigorífico que también se está hablando, porque ya como que el matadero se va quedando en el tiempo, es costosísimo y bastante complicado como negocio y también la parte sanitaria y demás. No es una cosa menor. Si vos tenés muchos estándares, muchas cosas, lo que se quería hacer es... Frigorífico. Un matadero modelo que sea la piedra basal de un posible frigorífico, hacerlo en módulos, como para checar costos. Pero a nosotros nos escapa un poco porque el concepto nuestro es más social y sindical y agrupar a los productores por un bien común, no tanto meternos en un negocio que por ahí no es... ¿No les ahorraría costos a todos los productores tener un frigorífico, por ejemplo, acá? Sí, seguro. ¿Que no tenga un fin económico sino más cooperativo entre todos? A todos les ahorra, les ahorra también a los consumidores, porque hoy se está matando fuera de la barría y eso tiene un costo. Tiene un costo de flete y el carnicero cuando recibe... ¿Van a matar a Sol y vuelve para acá? Cuando recibe la carne le pone el costo que tiene el flete. El matadero se dejó abandonar por mucho tiempo y la verdad que no se podía levantar donde estaba porque la verdad que estaba muy precario y no reunían las condiciones. Lo que dice Eduardo, que es cierto, el proyecto, la municipalidad tiene un proyecto que justo, bueno, siempre caemos en alguna crisis nueva y nos complica, pero la verdad que la barría tiene que tener, por la cantidad de habitantes que tiene, tiene que tener un lugar donde pueda y no inclusive la parte de vacunas, sino la parte hoy de Lanares, digamos, todo lo que es cordero, se le complica mucho a la carnicería para poder... ¿Y hay mucho cordero por acá? ¿No lo parece? Y hay, hay para consumo, son fechas puntuales, para las fiestas, para ese tipo de eventos que se sabe usar mucho o se come el cordero. ¿La próxima reunión con la municipalidad a ver cómo se puede llegar a coordinar? No, ya hemos tenido reuniones, lo que pasa que, bueno, obviamente en este clima que estamos viviendo hoy no se puede, hoy hay que tratarlo urgente, estas cosas quedan de lado completamente y se verá en su momento cuando arranque de vuelta todo a ver si... ¿Cómo ven el panorama de acá a unos meses? La incertidumbre está, ya que hablamos de panorama también se habló de hacer como, viste que se hizo el parque de grano, es un parque de carne, como dice Sebastián, está, los bovinos, están los bovinos. El tema cerdo, el tema cerdo es una producción muy intensiva. Ha crecido acá. Y muy buena, muy eficiente el cerdo. El tema también gallina y pollo y demás. A nivel nacional hay varios planes ovinos, que eso ahora me estoy enterando, que van de menos a más, es muy importante el tema ovinos, le están dando bastante manija. O sea, ideas hay muchísimas. Y después con la pregunta específica que hiciste... Hay ideas y hay mercado, ¿no? Porque me estás diciendo que hay un mercado interesante para... Lo importante es que si alguien arma algo, que esté el compromiso de los productores de utilizarlo y no mandar después a faenar afuera. Lo que pasa es que es alimento, y si vos haces alimento con calidad, ya está. Ya está. ¿Cierto? Es medio... Después, bueno, están los números de por medio, porque esto es un negocio. Pero yo creo que haciendo alimento y haciendo alimento con calidad, no le podés errar a ese tema. Vos para inversiones a largo plazo, como son las ganaderías, tenés que tener previsibilidad. Hace falta en este país un plan a largo plazo. ¿Cómo les pegó lo de Vicentín? Lo de Vicentín, la verdad que a mí particularmente me cae muy mal, porque la división de poder hay que mantenerla absolutamente en este país. Hoy el país se va a levantar con inversión privada. El Estado está fundido y el Estado está lleno de empleados. O sea, no puede seguir tomando. Para sacar esos empleados hay que generar empleo privado. Para generar empleo privado hay que generar confianza, no solamente de capitales extranjeros, sino de capitales argentinos, que debe haber 200.000 millones de dólares guardados entre los colchones y la caja de seguridad. Ahora, ¿para qué eso salga de ahí? Hay que tener la garantía de que uno le invierte y que no le van a cambiar las reglas de juego el día de mañana como está pasando ahora. O sea, nosotros cada cuatro años estamos cambiando un sistema económico. No digo cuál está bien y cuál está mal. Yo lo que digo es que tenemos que tener un... No, no, aparte de todos los sectores políticos, porque realmente... No, por eso digo, no. Desde que volví de la democracia para acá, no hemos pegado una hace 30 y pico de años, 40 años, que venimos agarrándole todas. Todos tienen una receta mágica, pero... Todos tienen una receta mágica y cuando entran no hacen nada y seguimos generando pobreza. Vamos a salir de esta pandemia con un 50% de pobres o más. O sea, ¿cómo vamos a levantar eso? A mí siempre lo que me preocupó de los gobiernos fue la demonización hacia sectores, ¿no? Los empresarios son los malos, el campo es el malo, cuando en realidad son los que generan el trabajo y los que generan la inversión y también la gente que trabaja, ¿no? O sea, pero todos juntos para lograr cosas. Cuando recién hablábamos de las posibilidades de hacer un parque de carnes, ¿no? ¿Cuánta gente se podría emplear? O sea, faltaría gente para trabajar. Cuando está viniendo gente a trabajar a las fábricas de afuera, es porque acá falta gente capacitada para trabajar. No es que no haya trabajo. Sí, justamente con lo que decís, hay prejuicios también generados, porque viste que se escucha mucho el sector empresario y demás. En realidad, yo lo veo un poco por ahí con lo que nos está pasando con nosotros, que vos tenés un sector público que, bueno, no se puede achicar porque ya está así, hay mucha gente que está viviendo o el Estado tiene que hacer cargo. Y después están los emprendedores. Vos tuviste en su momento esos programas que hacías de emprendedores. Lo tenemos todavía 20 años. Lo tenés, por eso. Y ahí vos lo veías bien, porque vos tenés... O sea, los que logran ser empresarios comenzaron siendo emprendedores. Lo que pasa es que cada emprendedor, después a algunos les va mejor que a otros, a otros sean grandes empresarios y demás, pero el ADN del emprendedor... El ADN no se pierde nunca. No se pierde. Y es el que empuja y que toma empleo, toma de un empleado a 100 empleados. Pero no puede ser que un emprendedor sea un buen tipo y ya se toma dos o tres empleados y ya... ¿Y trabajan para que haya un cambio de leyes más flexibles para que el emprendedor, para que los empresarios, chicos... No me falta, mirá, las pymes puedan tomar gente? Nosotros en nuestro sector, o sea, siempre vamos a apoyar eso. Siempre vamos a apoyar la generación de empleo. Chico o grande. Eso es lo que va a salvar, eso es lo que va a cambiar el país. La generación de empleo por afuera del Estado. El Estado, como yo te digo... Aparece una realidad que el 45 o 40% de la gente está fuera del sistema. O sea, que esa gente hay que poder darle la posibilidad de meterse, que pueda generar o que los puedan tomar las pequeñas empresas y darle un margen de 3 o 4 años hasta que tome carrera. Sí, hay que crear también la entrada del mercado negro que tenemos, que es tan grande en Olavarría y también en el país. El mercado negro que tenemos hoy de la gente que trabaja en negro, esa hay que incorporarla de alguna manera, para que pueda también aportar al Estado. Porque si no, siempre recae sobre las mismas espaldas el costo. Hoy, por ejemplo, a mí me preocupa muchísimo que la parte complicada hoy de la gente es la que le aportaba al Estado para mantener lo que el Estado tenía antes. Entonces, ¿cómo va a salir esa gente adelante? Digamos, hay mucha gente que se ha gastado... Muchos se han endeudado y otras se han gastado los ahorros que tenía para el bien de estos meses. O sea, esta pandemia, esta cuarentena que se está haciendo muy larga, va a dejar mucha pobreza en el camino. Creemos que muchas empresas pueden quedar en el camino, hay ayudas por parte del Estado, veremos cómo queda todo esto. Realmente queremos que empiecen a funcionar todos los poderes, que el país de a poco vaya metiéndose en marcha, porque creo que la gente está harta, en primer lugar, y es medio insostenible. Ahora parece que se está pidiendo un esfuerzo más, sobre todo para los de Capital o del Gran Buenos Aires, pero el país vemos que ya está en marcha, que ya está tomando demanda. Y bueno, hoy hablamos fuera de cámara, los que tienen que comprar alguna cosa, aprovechen, compren ahora, porque dentro de dos o tres meses, a mi entender, va a haber una inflación muy grande, porque se ha emitido mucha moneda. Y la mejor forma es invertir, en cada uno en lo que sabe hacer. Ustedes en el tema del campo, ¿cómo está el tema de la venta de insumos? ¿Quién irá a comprar tranqueras, palos? Hay muchos que tienen problemas hoy para poder conseguir. Sí, a veces por ahí no se consigue. El tema de lo que está complejo, el insumo que se vende a valor dólar, con la complicación que hay que, por ahí que los importadores consigan los dólares, muchas veces hay que ver a qué dólar uno consigue los insumos. Claro, porque eso es una parte muy importante. Estamos con un dólar vendiendo, por ejemplo, la soja con un 33% de retención, y nos queda un dólar a 42 pesos. Y capaz que tenés que ir a pagar los insumos a 100, 105. Entonces, ahí es un pasaje muy complejo. Bueno, pero en general el mensaje es positivo, hoy el ganado vale, hay que estar, como siempre, muy medido, muy profesional. Hoy los campos no se mueven, ya el tuntuno, a ver, cada vez está más profesionalizado el tema de costos y de manejo, de manejo intensivo. Y lo bueno es que si las condiciones se dan, hay potencial para crecer, para tomar más empleo y demás. Lo que pasa es que, como se comentaba recién, al no tener previsibilidad, no te la jugás del todo, porque el golpe puede ser fuerte. Pero que potencial de producción hay para aumentarlo y mejorarlo, y eso te llevaría a un empleo genuino, y termina generando un círculo virtuoso, que es lo que todos queremos. Ojalá que todo el mundo esté con trabajo, el trabajo de la dignidad, cuando éramos chicos nosotros, era normal estar contento porque uno estaba trabajando, y no esperando a ver qué podés conseguir o qué te pueden dar, ¿no es cierto? Totalmente. Es lo más digno que hay, eso lo sabemos todos, pero tiene que haber seguridad jurídica y ser predecible. Los empresarios y emprendedores no quieren que el Estado le dé nada, no quieren ni créditos baratos al 24, no quieren que les paguen la mitad de los sueldos, los empresarios quieren poder abrir las puertas, los comerciantes quieren poder abrir las puertas y poder trabajar tranquilos. Bueno, un panorama bueno del campo, tenemos muchísimas cabezas de ganado en la ciudad de La Barría, hay mucha gente que vive del campo, así que, bueno, una parte positiva. Muchas gracias por estar. A vos. En Dominó. Vamos a una pausa y ya estamos con César Llorente, que nos va a contar un poquito rápido de la industria. Él siempre tiene los, hoy les comentaba, los comentarios de qué pasa en las canteras. Parece que hay buenos vientos, de que se puede venir construcción, hay una ley con presupuesto para que levante la construcción en el país y muchas canteras parece que están afilando los números y empezando a trabajar. Ya estamos con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!